320, niñas, el Checo Estrella está listo para enseñarnos a trabajar la espalda. Tan importante para sentirnos bien, ¿no? Y en ellos, bueno, genial, una buena espaldita. Así es, necesitamos muchas rutinas para todo el cuerpecito, Carlita, porque de repente que si la pierna, la cintura, y ahora pues vamos a ver qué nos puede enseñar para la espalda. Vámonos con Javier. ¡Vámonos con Javier! Usted va a querer lucir el escotazo en los vestidos y todo. Tiene que estar con nosotros aquí ejercitándose y fortaleciendo los músculos. Así es que vamos a calentar el día de hoy. Y me encanta iniciar el día con usted. Así es que vamos a hacer el calentamiento, girando los hombros hacia atrás. Haga ese movimiento. Recuerde que tiene que tener la mejor actitud. Así es que sonría, debe estar contenta. Yo sé que va amaneciendo, se va levantando, pero no la quiero ver ahí como que apagadona. Tiene que estar usted muy contenta, señora. Así es que haga estos hombros hacia atrás y después lo hacemos hacia el frente, ¿ok? Levemente, tranquilamente. Usted disfrute de este movimiento. Y por último, vamos a estirarnos de esta manera. Vamos a abrir las piernas y nos vamos a quedar cinco segundos abajo. Y ya estamos listos y preparados para comenzar con el primer ejercicio. Nos vamos al primer ejercicio. Así es que vamos a utilizar dos mancuernas o bien los tradicionales botes de agua que usted debe tener por ahí en casa. Vamos a hacer esto. Abrimos las piernas y vamos a agacharnos con los objetos pesados. Este va a ser el movimiento que nos va a ayudar a trabajar la espalda baja que viene siendo la zona lumbar. Continuamos con el segundo de los ejercicios. Vamos a separar nuestras piernas, vamos a flexionar un poco las rodillas y nos vamos a agachar. Una vez que ya estemos agachados, vamos a jalar los objetos pesados hacia nuestro abdomen. Y ya estamos por terminar. Échale todas las ganas del mundo. Estamos en la recta final de esta cápsula de ejercicios donde estamos fortaleciendo la espalda. Si usted nos acaba de sintonizar, haga también este ejercicio que le va a ayudar muchísimo. Así es que quédese con nosotros y fortalezca sus músculos. Vamos a apoyarnos en alguna mesa que tenga usted en casa y vamos a doblar nuestra pierna un poquito flexionada la rodilla para nosotros apoyarnos. Y el objeto que esté bien, bien abajo, lo más que se pueda. Estire bien el brazo y lo que vamos a hacer es levantar el objeto. Con fuerza, dejamos un segundo arriba y volvemos a bajar. Hagamos 12 repeticiones. Dos series. Recuerde que el movimiento debe de venir desde el hombro para que estemos trabajando específicamente nuestra espalda. Y hemos terminado por el día de hoy. No olvide hacer los estiramientos. Y le quiero recomendar por último que usted no ingiera alimentos enlatados porque la verdad tienen muchísimos conservadores. Nos interesa saber mucho su opinión y también qué músculos quiere trabajar con nosotros para preparar una rutina especial para usted. Regresamos con las chicas más guapas del programa. Mujeres en TBC. Ya lo sabemos, Javier. Son consejos muy prácticos y al alcance de cualquiera. Así es que hay que ponerlos en práctica. Ahora nos vamos con la vuelta más hermosa, Doña José.